Un desalojo en San Francisco de Macorís terminó con un tiroteo cuando la policía se presentó a desalojar a un grupo de personas y miren ustedes cómo fueron recibidos. Un desalojo en San Francisco de Macorís. ¿Nadie ha herido? Gracias a Dios no hubo nadie ha herido ni por parte de ellos ni de nosotros. ¿Continuarán estos operativos, comando, en estos terrenos que han sido ocupados? Sí, sí, claro, claro, van a ser continuos estos operativos porque nosotros aquí, no solamente en San Francisco de Macorís, sino en todas las regiones norteamericanas, vamos a permitir que nadie, nadie se apodere de este terreno ajeno. ¿Qué decirle a los propietarios? No es que cuenten con nosotros, que cuenten con su policía nacional que estamos impuestos a recuperarle realmente lo que con mucho sacrificio ellos han ganado.